Green, Green con el balón, va soltando el balón para Clemente ahora Ahí está Clemente en la zona pintada Aguanta la bach, va jugando el balón para Krismas Ataco olímpico La sacó para Clemente, el lanzamiento para 3, triple Clemente para Krismas, Clemente No le queda tiempo, el tiro de Clemente Triple Muy buen recupero por allí de Clemente Enterrándola En algún momento de Clemente y de Krismas también abriendo los caminos Pudo lograr esta, digamos, diferencia Y ahí vuelve Sigue Machuca, jugó para Clemente Lanzamiento exterior ¡Triple!